muy buenos días buenas tardes o buenas noches a todos bienvenidos de nuevo al canal de la veringuis y el bombón bombinguis el bombinguis este hoy es sábado sábado 20 6 de diciembre y ayer fue el 25 ayer nos la pasamos todo el día con mis papás espero que todos ustedes se la hayan pasado muy bien en nochebuena y navidad ojalá y santa les trajo todos los que todo lo que ustedes le pidieron alguna extra alguna extra yo a santa este año le pedí mis cejas y me las regaló me las digo me las regaló santa este el bombonetito dio todo lo que le pediste a santa qué más le puedes pedir si ya tienes lo que quieres aquí di todo lo que santa me pidió di todo lo que santa me pidió en qué te pidió santa muchas cosas no nos la pasamos muy bien comimos muchos tamales postres ayer comimos tacos como vieron ahí con mi mamá comimos tacos sobró carne y ahora vamos a hacer burritos y tortas de la carne que sobró este pues vamos a ir otra vez con mi mamá pero como hasta más al rato ayer nos fuimos como a las 11 porque siempre acostumbramos ir el 25 temprano para abrir regalos allá primero abrimos nosotros aquí y luego ya abrimos allá con mi mamá y de ahí pues ahí nos quedamos en oh my god todavía nos quedamos como hasta las 10 de la noche pero 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 es fine espero que todos tengan un lindo bonito día no sé si nos puedan ver por el sol nosotros llegamos aquí ahorita a la family tal comprar unas cosillas que nos hacen falta acabo de ordenar desayuno porque se me olvidó traer tamales de allá de con mi mamá y este se ordené ahorita un desayuno ya saben a ver o se alcoholiza antes de ir se emborracha primero jajaja y este y ahorita voy a levantar el desayuno vamos a desayunar a limpiar un poco la casa y al ratito otra vez con doña rose vamos a ir con doña rosa acompáñenos a ver qué hacemos ahora en todo el día y te quedas jajaja jajaja vámonos por el desayuno jajaja a ver si esta que no se si va a estar todavia que no se si va a estar todavia que no se si va a estar todavia jajaja jajaja oh oh my god bien chiquillo como crece la gente así ya da como crece la gente así es da bueno chicas esto es lo que me pedi yo de almorzar a ver este butter se esta está melting mira no mas why would they do that Me pusieron el este Y me quitó todo el queso Y ya se pegó todo el queso en el aluminio Al tuyo no te lo hicieron así No tenía aluminio Why would they do that? Oh my god Me agarré un hamlet de jamón con jitomate Eso es lo que voy a desayunar yo Y acá el bombón Un hamlet con jamón Jitomate, green pepper, cebolla Y no sé qué tanto Y sus pancakes Me voy a dar una barriguita siquiera La casa no voy a trapear Porque pues todos están aquí en la casa Y van a estar pasando para allá y para acá Y pues No voy a Poder trapear bien Pero No he limpiado Ayer no limpie, antier si Pero ayer no Y entonces Quedo un reguero De todos los regalos Y todo No Levantaron la basura En cuanto Los abrieron Pero las cosas Pues no las acomodamos Y luego como quiera Como andamos entrando y saliendo Pues ahí sale Mucha basurita El bombón Ayer no trabajó Ni antier Entonces Este Cuando él está No hago nada Porque nomás andamos en la calle O Para allá y para acá Y él ahorita anda limpiando El carro Se me hace que anda lavando Los tapetes Del carro Que ya ocupaban Una limpiadita Lo que estoy haciendo Y luego Me voy a meter a bañar Tengo que alzar ropa Que tenemos ahí De los regalos Una limpiadita Para que esté bien Porque ahora tampoco Vamos a estar Bueno chicas Ya Van a ser las cuatro Ya nos vamos a ir a la casa De mis papás No es que me ando maquillando Estoy usando La paleta Que me dio mi hermana Y me puse Ahorita me puse Este color Y Me voy a poner Un lipstick Este que me dio Mi sobrina Mi sobrina Tetis Me Me regaló Unos lipsticks Y este Se llama Full House De que? De Fluffy Fire Y es Es mate So Ahorita me lo voy a Poner A ver si combina No se Pero Yo hace rato Lo mire Y dije Si si combina Pero quien sabe Ah no Es mas rojo Es como un más Color más rojo Pensé que iba a ser Un color más fuerte Pero ella Pero ella me dio Otro Deja Veo Porque esto no va a ser Bueno Quería usar De los que me dio Mi sobrina Pero Este Los otros colores Son como un pink So no lo voy a poder usar Y este es el Eyeshadow De la paleta Que me dio Mi hermana So me voy a tener Que cambiar Este lipstick Porque es como Rojo Me gustó I like it Pero No le da Al color que estaba buscando So Now I have to take it off Ok So Mejor voy a usar Este de Mac Que tengo Es un guindol Mejor voy a usar Este Yo pensé Que me había dado Uno más fuerte Si yo Uno más guindo Pero no Y este Si está más El color está más Oscuras No más Me pongo Eyeliner Me iba a poner Pestañas No Después me da Sueño Entonces no más Así No más Voy a estar ahí Sentada en la casa De mi mamá So Para qué No más Que Como quise estrenar La blusa Que me dio Mi cookie Y dije Déjame Pongo Un poquito Para estrenar La paleta Que me dio Mi hermana Y los lips Que me dio Mi sobrina Pero no se pudo So Déjenme Acabo de maquillar aquí No bien rojo Como viste Pero Y ya van los bombones Tarde Como siempre Siempre decimos A mi mamá Oh vamos a llegar A tales horas Y llegamos Como dos Tres horas después Digamos que vamos a ir A las cuatro Son las cuatro y media Todavía tengo que ir A la tienda A comprar A comprar Unos aguacates Que yo creo Que si les dije Que iba a ser Unos burritos Y unas tortas Y este Mi mamá no compró Y pues Para las tortas O burritos Tiene que Echarle uno Aguacate Si no No sabe bueno Y de una vez Voy a llegar aquí A la tienda A comprarlo De una vez De una vez Está fresquecito Está frío Todo el día Estuvo bonito Se sentía más bonito Ahorita está 38 37 Va bajando Ayer y antier Oh my god Estaba frillísimo Estaba como a 20 O 16 I don't know It was really Really cold Ese frío Que te quemaba La cara Y ahora Todo el día Estuvo bien bonito Y ahorita Ya sale uno Y ya está fresco Me traje Hasta más Del Galita Pero Nimo Está frío Nimo Está frío Nada Que subí Le al Ay Going straight Al calentón Jasmine ¿Se ven y estás? No la veo ¿Se ven y estás? Sí, se me hace que ahí está Como tienen sus earphones No nos oyen Puestámonos A perder otra vez la dieta Después de estas fechas I'm really, really Ya me voy a poner a dieta Ahora sí Ahora sí Digo que ahora sí Ahora sí Y nomás duró como tres días Y ya otra vez Y ahora sí Todo se da En enero Ya me voy a poner a dieta New year, new me Man New year, same me Same me Tratando to lose weight And I do nothing about it Yo voy a llegar aquí A la tienda Vámonos No nada más No nada más Ya voy sin máscara No nada más Ya voy sin máscara No nada más Me andaba bajando sin máscara Como si debemos No nada más ¿Vale? No, es donde tenías las carnes para... Sí, no sé I am, but We're actually having them for Ay, siempre que prendo la cámara Mira que estás viendo la yoya For real, man Hijo de Y este no es para mí Sí, sí, sí De al pastor Con lechuga Crema Crema o no crema No, no, no le doy Es donde todo Vean Mi Mitmen De ¿ let Chelos ¿Qué? ¿Ló Cuando te doy Todo length Y Boh Animal Cu revenue Quién Qué Dale un burronón al bombón. Burrito sabanero, camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¿Puedo picar más si me quedan peorón? ¿Qué, mamá? Con todos, conmigo. No, acá tienen aguacate. No, 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 no. A ver, más. Aquí ahorita vamos a comer. Bueno, soy la cocinera, como siempre. Ahorita les estoy haciendo burritos, tortas, tacos. Y que no falte el Jaime, es hot sauce. Debo que el corteo no te va a cobrar nada. No vas a cobrar su trucha. ¿Qué? ¿Ya está la torta lista para tuya? I didn't think you saw me. Tú vas a estar buscando cuando estoy mordiendo algo. ¿Cómo está el bombón? Entreteniendo al niño. ¿Estás viendo videos? ¿El Coco Medo? ¿O el otro? ¿O el otro? ¿O el otro? ¿El Coco Medo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué da Netflix! Yo todo brito de... Sí, ¿no? No, pero está mal. No, no me dice nada. ¡Corre! 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 ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? Order in the courts. ¡Wien va a querer! ¡Atención! ¡Quien va a querer! No. Brian, vamos a ir. Vamos a ir. Estoy listo. Estoy listo. La pajarita. ¿De esa tremenda? A ver, ¿qué está haciendo Mireya acá? Estoy haciendo... Se llama este platillo... Gordolobo de Berindis. Yo... Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué no vas a jugar allá? Sí, pero... Le está poniendo mantequilla y le va a poner azúcar y canela. Y lo va a meter al horno, ¿verdad? Con un chocolatito caliente. ¡Petuchini! ¡Ey! 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 ¡Laraña! 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 ¡Vámonos! Ya te lo comiste, pa, el frijol. Vamos a ver cómo siguen los bolillos de Yeya. ¡Bien, hija! ¿Te recuerdas? No, 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 no. ¡Ay! ¡My knee! Can you show them? ¡Así están los bolillos! You're so dumb. Ok. Wow. So, but you took the camera, ¿verdad? Ay, todavía no están los bolillos. Sí. They have to be toasted? Yeah. Ay, no sé. No andes dando mis recetas. Ok, doña Rose. Ay, ahí algo le pico, anda de muy cocinadora, no sé qué. Ok. I was supposed to save me in there myself. Ok. I don't know what you're about to say. No, I don't know what you're going to say. Sí, hija. ¿Por qué no está funcionando? No, 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 no. No, no, no. Ay, no.